Música Bien lo has hecho, vencer a este señor 6, difícil era, pero nunca solo un 6 puede haber, siempre dos hay, ni más ni menos, un maestro y un aprendiz. Sí, destruido uno tú has, pero uno todavía vive, celebra tu victoria, pero no olvides que otros conflictos quedan.